¿Cómo quedar sin cabeza en Brookhaven? Y me la compré como hace un buen tiempo y pues ahora decidí colocármela para ver qué tal me da y también me puse un chupetín rosado con una cámara rosada para ver cómo queda. Bueno, espero que les guste este video, no olvides dejar tu like y también te recomiendo que llegues hasta el final para que no te pierdas ninguna de las formas para lograr tener la Headless en Brookhaven. Así que... ¡Comencemos! El primer intento para lograr tener una cabeza pequeña es literalmente desde antes de entrar al juego de Roblox. Digamos, voy a salir de este juego. Vamos a entrar a nuestro perfil. Y aquí lo que nos toca hacer es... Ahorita está en el Reges G15, creo que algo así se llamaba. Lo que hacemos es colocarnos una cabeza pequeña. Esta, por ejemplo. Ahora, recuerda que en complexión tu avatar tiene que estar a R6 para que pueda quedar así la cabeza cuando te la coloques. Vas a piel avanzado, cabeza y te colocas un color oscuro como este. Pero también puede ser un color del color de tu pelo. Por ejemplo, este cabello sí le da. Ahora me voy a quitar la cara. Y me voy a colocar otro pelo. Ay no, se colocó así. Bueno, realmente así no era. Nos hemos equivocado. Llegó la hora de probar otras formas porque esa no funcionó. En Funky Friday puedes ponerte la cabeza negra primero pones avatar, luego cuerpo. Enseguida cabeza y escoges el color que tú quieras. No mentira, le pones negro. Y lo equipamos. Aquí aceptas y listo. Vamos a probarlo. Primero entramos a este juego llamado Funky Friday. Creo que ya lo he jugado antes. Yo voy a poner el video acá abajo para que nos guiemos más y no me pierden todo esto. Porque hace tiempo que no juego este juego. Un tiempo lo he estado jugando pero luego dejé de hacerlo porque no sé por qué. Creo que era porque perdía. Aparte que me la paso jugando juegos de roleplay. Ok, primero lo que hacemos es darle en avatar en el juego que está acá arriba. Luego después tenemos que darle en cuerpo creo. No sé, pero estoy esperando a que cargue porque no carga rápido. Parece que hay lag. Ya le di en cuerpo. Luego en cabeza y le colocamos el color negro. Para que así parezca que no tenemos cabeza. Y no se nota nada. No se nota nada. Ahora lo equipamos y aparece todo esto. Aparte que ahí te muestra cómo va tu personaje con la cabeza negra. Y la cara no te la quita. Sino sigue habiendo tu cara puesta. Y se va a ver así tal como estoy. Ahora lo aceptamos. Y ya estaría creo. Ahora vamos a salir del juego. Y vamos a ver si se ha colocado. Chicos tengo una buena noticia. Se ha colocado. Ahora me voy a cambiar la cara. Me voy a poner esta cara. Que se ve algo sexy literalmente. Pues me he puesto esa cara para que no se note mis ojos. Ni mi boca ni nada de lo que tenga en la cara. Por eso me he puesto una cara negra. Para que no se vea nada. Literalmente. Y ahora estoy buscando un pelo. Pero no tengo Robux. Tengo como 71 Robux. Que es nada. Así que me queda ponerme un cabello clásico como este. Y este cabello es el que siempre he querido. Cuando no tenía nada de Robux. No tenía nada. Ahí quería este pelo. Así que adivinen qué voy a hacer. Me voy a comprar este pelo. Porque ese es el que siempre he querido. Y sé que si no lo compro ahora se me va a perder. O ya va a estar fuera de venta. Así que mejor me lo compro ahora. Ay hasta ahora lo recuerdo. Cuando lo quería tanto. Ok. Ahorita me lo compro. Ahorita me lo compro. Pero primero vamos a probar con este pelo. Voy a actualizar la skin acá. Para que nos veamos. Como nos vemos. No sé qué he dicho. Pero qué tal nos vemos. Ahora sí parece que tenemos la Headless en Brookhaven. Y es completamente real. 100% real chicos. En serio. Tengo la Headless. Miren. No tengo cabeza. Oh. Nunca he sido tan inteligente. Gente. Nuestro momento ha llegado. Me lo voy a comprar. Y está a 25 rooks. Ya me lo acabo de comprar. Ahora estamos jugando este juego. Que es como una tower. Y pues estoy con escudo felizmente. Porque así hubiera perdido hace rato ya. Pero ahora estoy más tranquila. Porque ya voy a poder. O sea. Asegurarme este cabello. Y pues he vuelto a ser yo. Hola. Siguiente hack. Desconectas el wifi. Espera un momento. Este es un hack de hack. Ve a cabezas. Y ponte muchas cabezas. Hasta que aparezca una invisible. Yo aquí ya estaba en Roblox. Y luego. Me metí aquí al personaje. Y desconecté en un momento. Lo hice ya luego después. De eso le tuve que estar moviendo. Todas las cabezas. Que había en el juego. Hasta que quedara una cabeza invisible. Y ya le continué así. Desde como un minuto. Y bueno. Pues ya después de un minuto. Me quedó algo así. Si quieres lo pueden intentar. Y ya me dicen. Si se unen a un juego. Si les quedó igual la cabeza. Y bueno. Adiós. Ah. Ese final me gustó. Pero Sally. ¿Qué haces probando los emotes de Brokeaven? No sé. Pero siempre hago esto. Cada vez que entro a Brookhaven. Me gusta probar todos los emotes. Se supone que aquí en cabezas clásicas. Tenemos que desconectar el wifi. Y así vamos a mover todo esto. Para que luego nos aparezca una cabeza transparente. O sin cabeza. Ya desconecté el wifi. Ahí lo ven. Y ahora vamos a apretar en todas las cabezas. Ojalá que me funcione este hack. Porque el primero fue el que también vi en TikTok. Pero no me funcionó para nada. Así que ahorita estamos apretando todas las cabezas. Y si una está transparente. Pues es porque funcionó. Creo que una está transparente. Creo que acabo de ver una transparente. No. Se me pierde. Ah, creo que es la de Redondo. Ay, no sé. Estoy desesperada. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ah, no. No me funciona, chicos. Parece que no me funciona. No sé qué tiene que pasar para que funcione realmente. Aunque siento que ya está. Oh my god. Es este. Es recortada. La cabeza recortada es la que funcionó. What the fuck. Está difícil de creer. Pero yo pensé que esto no me iba a funcionar. Pero miren. Con la cabeza recortada funciona a la perfección. Así que desconecten su wifi. Y luego vuelvanlo a conectar. Así que al rato lo vamos a conectar. Para ver si se me quita. O si se me pone la cabeza. No sé. Pero ojalá que no se me quite. Así que. Wow. Estoy sorprendida. Ahora vamos a entrar a Brookhaven. A ver si se nos desaparece la cabeza o no. Ya estamos en Brookhaven. ¿Ustedes qué creen? ¿Se nos ha quitado la cabeza? ¿O seguimos así buggeadas? Literalmente. No. ¿Por qué? Tanto esfuerzo para nada. Yo pensé que esto iba a funcionar. No. Esto tenía que haber funcionado. Igual me gustó el hack. Porque al menos ya nos pusieron así. De esta forma. En nuestra skin de Roblox. Pero se buggeó esta cosa. Y ya volvemos a hacer las de antes. Con cabeza. Creo que llegó el momento. De mirar un tercer hack. Para ver si es que estas cosas son reales o no. ¿Cómo tenerla en inglés si eres pobre? Buscamos este user. Y nos metemos en su perfil. Y nos vamos a sus creaciones. Y le clicamos y listo. Bueno voy a ir a buscar esa pibita. Porque puede que luego después. Se me olvide todo el hack. No lo puedo creer. Encontré la Headless en Roblox. Y está a 25 Robux. ¿Tan barato? Ok. Es lo más barato que encontré. No sé si esto sea real o falso. Pero si me engañan. Vamos a comprobarlo. Así que lo acabo de comprar. Y me ha costado 25 Robux. Y pues está sin cabeza. Parece falso. Pero a la vez parece real. Así que ya. Supongo que ya lo tengo. Así que vamos a ver en mi perfil. Si está el pase. Y si no está. Pues ya fue. Vamos a comprobarlo. Primero. Voy a ver si es que mi cabeza clásica. Está una cabeza invisible. Si es que pasa eso. Quiere decir que es completamente real. No fake. Vamos a ver. Cabeza clásica. No hay nada. Otra vez nos han estafado chicos. Ya valimos. ¿Cómo es posible que nos hayan estafado de esa forma? Si me acabo de comprar este pase. O sea. Es de la cabeza. O sea que no. Tienes cabeza. Es invisible. No puedo creer que me hayan estafado de esta forma. Voy a denunciarla. A ver. No me dio la cabeza que quería. Y lo compré. Y me estafó. De acuerdo. No me importa todo esto. No. No. No mentira. No voy a hacer eso. Pero su juego también está muy malo. No me gusta su juego. Está muy mal hecho. Está todo mal en este juego. No ha hecho nada. Y aún así. Este engaño a la persona estafando.